En el informe del pueblo general sobre las incidencias que ocurrieron ayer, en lo que se desarrolló lo que fue la marcha del 1 de mayo del Día del Trabajador, la cual se llevó a cabo con normalidad, sin ningún hecho, ninguna incidencia, sin un acto de vandalismo, todo específicamente, se desarrolló normal y sin ningún hecho que lamentar. ¿No han habido ningún detenido en las últimas horas tampoco? No, ayer no tuvimos ningún detenido, ningún asesinato, todo marcha en orden, en lo que es aquí en Puerto Cortés, y eso nos alegra que todo esté en orden. Sobre la captura de unos asaltantes de un bus, ¿qué informe tienen? Sí, eso fue allá en lo que pasa en el sector de Omoa, en lo que venía un bus, en lo que es una excursión, que se metieron a lo que es el hotel y activaron las alarmas, porque la gente no conocía, y pensaban que lo que era ese bus, lo habían asaltado a lo que es ahí, a un hotel de renombre, lo que es en Omoa, pero no, eran veraneantes que querían pasar. ¿Sobre la emisión de los antecedentes penales acá, los postos que están manejando? Sí, la DPI está girando lo que es la hoja de antecedentes policiales para toda la ciudadanía, en lo que son los menores de 25 años, lo tienen que traer, su partida de nacimiento, su fotocopio de identidad, y se les va a emitir, y los que son mayores de 25 años, tienen que traer lo que es el pago correspondiente, Pongo Atlántico, y su tarjeta de identidad, de 200 lempiras, y el trámite meramente personal. ¿De qué horas a qué horas se están tramitando? Serían horas laborables de oficina, de 8 a 4 de la tarde, pueden venir ahí. ¿Se han entregado el mismo día o el día siguiente? Tendría que hacer el trámite personal, para si pueden entregar el mismo día, o que venga el siguiente día. ¿Hay una cantidad específica de personas que pueden tramitarlo el día, o lo que sea? Indefinido, indefinido la cantidad de personas que pueden venir a hacer uso de su hoja de antecedentes policiales.